Este es un 2013 Lincoln M.K.T.A. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor Para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero Bolsas de aire laterales de cortina traseras Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante In torno a ponerse alerte Día de Chile Vídeo Vídeo Car 如果 Vídeo Ven Tra Ay En En �